Pero y entonces, ¿cómo es que la televisión cubana utiliza el ataque de Zoe Valdés contra nosotros para defender el sistema socialista? ¿Será que Zoe Valdés es un agente de opinión? ¿Será que Zoe Valdés, en su actitud rodilesca, rodiliana, oye, ¿está sirviéndole a la dictadura indirectamente? Quizás aquí está la explicación por qué Zoe Valdés, en 41 años, 42 años, todos los años que lleva ella, desde que se dejó de ser representante cultural del régimen Francia, porque recordemos que ella llegó ahí de esa manera, Bueno, pues, quizás Zoe ha servido todos estos años denunciando, con denuncias poco fundadas, poco creíbles, le ha servido a la dictadura cubana como un agente de opinión. No lo puedo afirmar yo, no lo puedo afirmar porque no tengo eso, ningún tipo de prueba, pero me entra la duda tremenda porque fíjate cómo han utilizado a Zoe Valdés y el ataque de Zoe Valdés a este programa para defenderla y decir ¿Quién eres tú, Paola? Es como que Zoe Valdés sí tiene el derecho, ¿viste? Porque lo que habla Zoe beneficia a la dictadura. Cuando usted vea a alguien que pida muerte, muerte, bomba, bombardeo, invasión, como eso es algo que no va a suceder, señores, porque no va a suceder la invasión militar estadounidense a Cuba, cuando usted vea a este tipo de gente con este tipo de discurso, usted tiene que darse cuenta que son personas que están haciéndote perder el tiempo y están ensuciando la verdadera lucha. La lucha de hoy no es con bombas, la lucha de hoy es con verdades, con verdades aplastantes, con pruebas. Así se hace la lucha de hoy, con denuncias, con presiones internacionales. Así hemos llevado a la dictadura cubana contra las cuerdas como está hoy. Así se hace, con sanciones, trabajando todo el mundo en función de lograr un objetivo, aunque los caminos sean disímiles, aunque las opiniones sean disímiles y aunque la visión de la libertad para cada uno debe llegar de una manera diferente. El objetivo es el mismo. Cuando usted ve a alguien hablándole de vamos a invadir, vamos a atacar, vamos todos en barco, vamos a desembarcar, esas personas lo que quieren es que usted pierda su tiempo. Esas personas que tienen ese discurso, lo único que sirven es para apoyar la mentira de la dictadura, la calumnia de la dictadura hacia este exilio, que nos venden año tras año, década tras década, dentro del pueblo de Cuba, como gente que queremos que los maten, que corra la sangre, gente despiadada, gente que va a invadir, que les va a quitar las casas, que les va a quitar todo. Ese discurso, una vez más, que también Zoe Valdés, la bellísima Zoe Valdés, ex Miss Universo cubana impulsa desde su lenguaje subliminal en sus pezones, bueno, pues, este discurso también beneficia a la dictadura cubana. Zoe ha estado publicando otros ataques, tiene un ataque, un ataque de la croqueta. Quisiera que salgas a explicar, Zoe, cómo es que el régimen te utiliza de arma de ataque contra nosotros si tú eres una opositora tan fiera, una opositora fiera, la televisión cubana no le da pantalla. A Rosa María para allá nunca le han dado pantalla en la televisión cubana. ¡Jamás! Pero bueno, sin embargo, Zoe no cree en Rosa María y hay que creer en ella. Ay, qué lindo todo. Zoe ha estado publicando este tipo de publicaciones. Pónmela ahí, por favor. Mire esto. Y el influencer dijo, Rodile, demuestra tus gastos. Bien, sería bueno que Cuba decide. Ella está encarnada en Cuba decide. Ella no le importa que Rodile robe. No. Ella no le importa que el dinero que se pierda sea de otra organización. No. Ella quiere los aliados de Rosa María para allá. La Dama de Blanco, la Unpacu, el Coco Fariña, el IESER Ávila, todo el mundo menos Rodile. Fíjate tú. Ahí ella publica que todo el mundo tire al medio sus cuentas. Menos Rodile. ¿Tú viste? Dice aquí. El influencer dice, Rodile demuestra tus gastos. Bien, sería bueno que Cuba decide y somos más. Dama de Blanco, Unpacu y Coco. Todos los demás también hagan lo mismo. Empecemos por casa. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que empezar por ello? ¿Quién pone el orden aquí? No, no, no. A ver, si vamos a ver, la influencia es la que decide, entonces decidimos nosotros. Bueno, nosotros tenemos más. Mira, Zoe acaba de hacer un live donde atacó a todo el mundo y tiene 300 views. ¿Tú crees que Zoe puede decidir qué es lo primero que hay que mostrar o no? No, Zoecita. No, mami. No, no. No eres importante. No eres definitoria. No eres influencer. Zoe. A nadie le importa tu criterio. Me parece genial que todos muestren sus números. Pero vamos a empezar por Rodile. Vamos a empezar por Rodile porque Coco Fariña trabaja y se ve la acción en la gente en Santa Clara. Eliezer Ávila trabaja, no recibe fondos federales y está activísimo en redes denunciando a la dictadura. Vamos a verla a Ferrer. el preso político más importante de los últimos tiempos. Un hombre que le da comida a los desposeídos, a la gente de a pie, que tiene comedores que han sido invadidos por la seguridad del Estado. Que tiene un activismo importante dentro de las calles de Santiago de Cuba, dentro del pueblo cubano, porque la UNPACU está a lo largo de toda la isla de Cuba. Yo creo que el trabajo de Ferrer se ve. Igualmente que muestre los números, me parece fantástico. Pero hasta ahora está justificado el dinero que está cogiendo Ferrer porque el problema aquí no es coger dinero. Aquí el 26 de julio recibió donativos internacionales. Aquí los organismos dentro de Cuba reciben fondos internacionales. hoy mismo acaba de salir publicado por la propia prensa oficialista cubana que la Unión Europea ha dado un millón y tantos de fondos en euros para incentivar la agricultura dentro de Cuba. Entonces esos fondos que ayudan a la revolución no son fondos imperialistas, fondos injerencistas que vienen a querer influir en nuestra soberanía. ¿Verdad que no? Porque los fondos se los dan a la dictadura y entonces a ellos le parecen bien. Aquí el problema no es recibir fondos. Aquí el problema es que Rodiles utiliza los fondos, el señor González Rodiles utiliza los fondos para hablar mal de la dictadura, para hablar mal de la oposición y no de la dictadura cubana. Ese es el problema. Por eso le estamos pidiendo a Rodiles que muestre en qué gasta el dinero porque no lo utiliza para atacar a la dictadura, lo utiliza para separar a la oposición. A mí me parece bien que todos muestren sus números. Me parece fantástico que lo hagan. Es hora ya, es hora ya que lo hagan y es hora ya que todo el mundo vea la transparencia y todo el mundo sepa en qué se utilizan los fondos. Pero no es con Rodiles, no es atacando a los otros para que Rodiles oculte sus números lo que va a funcionar aquí. Todo el mundo mostrará sus números, pero Rodiles tiene que ser el primero. Bueno, no, el primero no. El segundo porque ya Eliezer Ávila y el grupo Somos Más ha publicado un video con todos sus gastos, todas sus cuentas y también la señora contadora que lleva los gastos de Somos Más. Vamos a conversar, vamos a escuchar qué dijeron porque Somos Más no recibe fondos federales. Por favor. ¿Por qué les llamó la atención sobre esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el nuevo ERP lo empezamos a promocionar, ¿cuánto hace? ¿Iba? Tres semanas. El primero de mayo. El primero de mayo y estamos hoy a 21 de mayo. ¿Cuánto es que tenemos ahora mismo en cuenta? 8 mil que te dije, no me siento y tanto, a ver. Bueno, casi 9 mil. Déjalo ahí, casi 9 mil. Ok, entonces significa, señores, que en menos de un mes solamente con tecnología y organización hemos duplicado los ingresos del movimiento. O sea, yo recuerdo cuando yo salí de Cuba, el movimiento llegó a tener en cierto momento 400 y pico dólares. Después subimos a mil y pico, después 2 mil y algo. Después hicimos una gira que fuimos a Las Vegas, Houston, a Nueva York, a New Jersey y nos reunimos con comunidades cubanas que hicieron muchas donaciones puntuales allí y fue la vez que más recursos tuvimos que tuvimos, no sé si eran 7 mil o algo así y seguimos operando con eso y volvió a bajar hasta los 3 mil y pico porque solamente está lo que los miembros que se acordaban de pagar la membresía lo iban pagando y surgió la idea de automatizar esto para poder organizarlo bien y gracias a Omarito, gracias a todos nuestros informáticos, a todo el equipo del movimiento que tenemos el ERP automático, en 20 días hemos duplicado solamente con la membresía de un pequeño por ciento de los miembros porque Omarito me decía que solo 300 y pico personas estaban en el nuevo ERP de los más de 3 mil miembros que tenemos, o sea que hemos duplicado los ingresos en solo 20 días. Bueno, ahí está la explicación de los ingresos de Eliezer y Somos Más. Ahora la de Rodile, ¿viste Zoe? Fíjate que te hacemos caso y todo, fíjate que te tenemos cariño y todo porque yo sé que cuando ya tu cerebro agarre el balance necesario de ese problema hormonal que tú tienes pues yo sé que vas a volver a comportarte como un ser humano normal. Mientras estás en esta crisis te comportas como una Zoe. Bueno, pues nada, Zoe, desde aquí te digo cariño, la tostada francesa que maíta, que maíta por la dictadura. Mami, ¿y Rodile pa' cuándo? ¿y Rodile pa' cuándo? ¿y Rodile pa' cuándo? ¿y los taxis pa' cuándo? ¿las explicaciones pa' cuándo? ¿eh? Dale eso, embúllalo. Ay, si tú eres tan buena, tan amiga de él, embúllalo. Que saque los, que saque los papeles, que saque los datos, en que lo gastó, en que todo, que lo haga, que lo haga. Ya Eliezer lo hizo. Después lo hace Rodile y seguro lo hace otro grupo. Y así, y así, y así, y así, poco a poco, poco a poco. Tranquila, si hay tiempo, tú has tenido cuarenta y pico de años luchando por la libertad de Cuba y no has conseguido absolutamente nada y nadie te ha puesto precisa. Así que tenemos tiempo, sigue trabajando a tu ritmo, Zoecita, que nosotros seguimos al nuestro para que después, si te da la gana de subirte a la carroza, vaya, si la edad te da para saltar y subirte al camión de la libertad, entonces, mi vida, puedas hacerlo, si no, bueno, serás arrastrado por la turba. Qué pena. Suerte para la escritora desfenestrada de París, suerte para toda la gente que la sigue, que le hace eco, que son muy pocos realmente, pero que le hacen eco a sus disparates. Yo creo que la credibilidad hay que ganársela y Zoecita, que no ha sido capaz de explicar claramente sus relaciones con los asesinos sandinistas. Más de uno, no solamente uno, más de uno no ha sido capaz de explicar eso. Creo que no eres la persona adecuada para pedirle explicaciones a nadie. Empieza a escribir, Zoecita, tienes el fin de semana entero para explicar todo, para escribir todo, para abrir ese corazón, mi vida, por favor, por si es que existe en ese pecho un corazón. ¡Gracias!